y más o menos hola pollo unos 56 bueno ha llegado la hora de hacer una nueva carga esta es mi incubadora actual tiene su puerta con su cristal su pastillo estas son las huevas que voy a introducir ahora mismo está subiendo la temperatura que conviene que suba poco a poco y que no esté muy caliente porque si los huevos los matan con mucha temperatura pueden sudar entonces se estropearía dentro de poco esta incubadora voy a apartar esto ese controlador estará en esta que estoy fabricando esta pues como se puede ver va a ser mucho mejor tiene también su pastillito su ventilador para la extracción de aire caliente si se sube demasiado la temperatura o por si quiero ventilar vamos a ver esto lo he puesto provisional porque todavía queda ponerle los cables la maquinaria ahora mismo simplemente lo he forrado tanto por fuera como por dentro es un arcón congelador al que le he quitado el escalón que hace donde va el motor del arcón congelador y al forrarlo pues se queda completamente todo el espacio libre este va a ser el ventilador que va a mover el aire dentro de la incubadora lleva un oscil en bloc y un espacio para que entre por ahí el aire y salga por abajo lleva dos resistencias una principal que es esto de aquí y una secundaria que es esta aquí pues todavía tengo que hacerle una ventana y a ver ahí va un cajoncito ahí arriba que está por ahí ese y esa la tapadera que es donde va ahí lo que controla la incubadora bueno este también le he puesto una junta de goma ahí para que haga menos ruido ya de por sí son silenciosos pero así hacen menos ruido voy a poner esto aquí para que no se me cierre y vamos a mover esto para acá bueno bueno este ahí se ve la bombilla es un ovoscopio que me he fabricado de forma casera lo podréis ver en uno de mis vídeos y lo vamos a conectar lleva volteo automático los ventiladores y la humedad también es automática ahora mismo lo voy a dejar desconectado para poner los huevos y esta también tiene toda resistencia lo que pasa es que aquella va a ser ya en plan profesional voy a apagar esta luz porque vamos a encender el ovoscopio ahí está con el ovoscopio lo que vamos a comprobar es que los huevos no tengan fisuras no tengan grietas entonces pues simplemente cogemos el huevo lo ponemos aquí hay mucha luz y ya se ilumina bastante bien vamos también a poder observar donde está la cámara de aire aunque para buscar la cámara de aire siempre es mejor una luz menos potente sobre todo si está grabando la cámara de aire como se puede ver está ahí entonces pues este huevo no tiene ninguna fisura pues si la cámara de aire está ahí pues lo pondremos la cámara de aire hacia arriba y así sucesivamente estos son huevos de gallina araucana y vamos a sacar huevos de gallina de estas que ponen los huevos azules voy a cortar y porque necesito las dos manos y ahora la enseño ya con la carga completa bueno he metido unos pocos y lo que decía de la cámara de aire si lo pongo así ahí más o menos se aprecia un poco la cámara pero como hay mucha luz porque tanta luz sería conveniente para cuando vas a revisar los huevos para ver si vienen con sus venitas para ver si está vivo ¿no? pero si queremos ver bien la cámara de aire en un momentillo he fabricado esto con lo que por este agujerito más chiquito va a salir la luz y vamos a ver mejor la cámara de aire por norma general suele estar en la parte redonda la veis ahora que bien se ve la cámara de aire esa es la cámara de aire pues esa parte es la que hay que poner arriba con el móvil vamos a ver con el móvil que tiene menos luz pues busco la cámara de aire y aquí lo coloco y ya miro a ver si tiene grietas y entonces pues simplemente veis aquí se aprecia menos la cámara de aire pero el pollo se va a ver de lujo y lo volvemos a poner está bien este lado ahí la veis eso más clarito esa es la cámara de aire si cogemos otro por ejemplo este este puede ser que la tengo en este lado la veis ahora la cámara de aire esa es la parte que tiene que ir hacia arriba a la hora de que la tiana es cerrada la incubadora pues la temperatura yo ahora mismo la tengo a 36,2 para que no suba muy de golpe cuando ya estén los huevos a 36,2 la subiré a 37,7 y la humedad entre lo que serían los primeros 18 días la humedad sería entre el 58 y el 60% y la temperatura a 37,7 y luego los últimos 3 días la temperatura la bajo un grado porque ya el pollo genera calor con lo que lo que nos interesa es que consuma rápidamente la yema entonces pues al bajarla a un grado el pollo va a consumir más rápidamente la yema y la humedad la vamos a subir por encima del 80% casi al 90% bueno yo la solo pone entre el 85 y el 90 entonces se queda ahí oscilando más o menos el primer día no le doy volteo los dejo así tal cual que se pueden quedar perfectamente dos días sin volteo y el de atrás conecto ese cable con una ficha rápida y ya comenzaría el volteo automático en ángulo de unos 45 grados la verdad es que también surge algún problema se me ha resbalado las manos y un huevo estrellado que remedio bueno ya he hecho la carga ahí hay una buena ristra y en el futuro no sé si lo he comentado antes en el vídeo esta será la nacedora exclusivamente para que nazcan lo dividiré lo voy a dividir en dos espacios una abajo y otra arriba y cambiaré esta bandeja voy a poner una que le caben 88 huevos y entonces pues esa pues va a ir la bandeja a la medida coja la bandeja entera y la metes entera ahí después de revisar que vienen con pollo con el ovoscopio se revisa que viene pollo lo dejas que no viene pollo lo sacas bueno comentar voy a cerrar voy a comentar que estoy haciendo un nuevo vídeo de cómo estoy fabricando esa incubadora que va a ser un maquinón de incubadora va a ser como prácticamente como las que se compran ya profesionales y próximamente voy a subir un vídeo de lo que sería la primera parte lo que sería forrar la incubadora tanto por fuera como por dentro estoy esperando que me venga algunas cosas de china el motor y algunas cosas llamadas las bandejas también que deberían de llegar entre el día 27 y el día 7 de junio así que lo voy a dividir en dos vídeos uno la primera parte que sería esto ponerle las luces los ventiladores donde están puestos ¿no? ahí enfoca y y la segunda parte pues será poner los cables fabricar el sistema de volteo automático y el tema también de la humedad con mismaker o como se pronuncie bueno que produce vapor mediante ultrasonido que también lo controla este aparatito este nivel este mismo aparato de nivel y pedían 100 euros o más de 100 euros pues lo compré directamente al fabricante que el fabricante lo pedí a china creo que me salió por 34 euros una gran diferencia se lo pide directamente al fabricante y te ahorra 70 euros más pronto que nada bueno como he dicho pronto subiré un vídeo de como la estoy fabricando para el que quiera que se le interesa pues se pueda hacer una incubadora es muy fácil las chapas van pegadas con polímero luego remachar y donde vaya un ventilador pues un agujerito lo típico ahí hay que poner una rejilla y cosas de esas y a ver si así de esta manera meto allí en las dos bandejas de arriba las huevas de día al día y en las dos bandejas de abajo las huevas de los siguientes diez días cuando toque la hora de nacer que ya toca la nacedora pues saca la bandeja y directo ahí está y así pues habrá más pollo bueno espero que os haya gustado el vídeo y quien algo quiere algo le cuesta hay una buena incubadora pero aquella va a ser un pepino un saludo a todas y lo he dicho cuídense que esto del COVID que mala hostia tiene el puñetero virus ese cabrón un saludo no 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 no